Te gusta, yo sé que te gusta, te agrada, yo sé que te agrada. La pides, yo sé que la pides, la añora, yo sé que la añora, la sueña, yo sé que la sueña, la goza, yo sé que la goza. Te mueves, yo sé que te mueves, la sientes, yo sé que la sientes, te encarga, óyeme la música. Te gusta, yo sé que te gusta. Te gusta, te agrada, te agrada, yo sé que te agrada. La pides, yo sé que la pides, la añora, yo sé que la añora. La sueña, yo sé que la sueña, la goza, yo sé que la goza. Te mueves, yo sé que te mueves, la sientes, yo sé que la sientes, te encanta. Óyeme la música.